como estamos nosotros y nosotros que vivimos cerca no aguantamos a veces los el olor la pestilencia la mosca y todo que va a poder aguantar la gente pues dice la gente porque vives ahí pues aquí en mi casa le dije a dónde voy a vivir a todos nos tenemos que adaptar aunque no nos guste le digo o sea que presidente van presidentes vienen vuelven a prometer lo mismo se van y se acuerdan de nosotros y se acuerdan de esto como ellos no les afecta pues les vale un cacahuate así como pelean por un voto de que si lo van a arreglar están hable y ahí no se soluciona nada hacen como el gato tapan un hueco abren otro hueco y ahí está y que es cosa de nunca acabar ahí está el problema de las aguas negras yo aquí me estoy dijera que aquí crecí aquí nací aquí me estoy envejeciendo y mire ese es el problema de nosotros porque nosotros vivimos cerca esto de que se puso hace 25 años ese boquete que está ahí nunca han venido a darle mantenimiento ahí lo dejaron abandonado si corre el agua si no corre eso les vale un cacahuate ahí está